Las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto. Ahora sí como dice la frase borrón y cuenta nueva, en el más reciente concierto de Cristian Odal, se pudo apreciar que el cantante, sin haberlo hecho público, ya modificó uno de los tatuajes que se hizo en honor a su expareja, la también cantante Belinda. Se trata del diseño que tenía Cristian Odal. Al lado de la oreja derecha, este decía la palabra Beli. El nacido en Sonora se presentó en San José de Costa Rica. El fotógrafo David Chacón fue quien dio a conocer que el cantante ya había modificado este tatuaje. Ahora podemos apreciar que en lugar de la palabra Beli, están los símbolos de las cartas de póker, en color negro, tapando cada una de estas letras. No sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar. El fotógrafo se encontraba en este concierto, donde hubo por supuesto un lleno total. Y es que además de que los fanáticos disfrutaron al máximo las canciones de Cristian Odal, el cantante se ve extremadamente feliz. Cosas como la lealtad, el respeto, el amor. Sin embargo, parece que hay un tatuaje que es el que más le preocuparía al intérprete. E incluso se dice que él cambiaría dos anillos de compromiso, para poder regresar el tiempo y evitar que se hiciera ese enorme tatuaje en el pecho. Después de haber dado a conocer su fallida relación, por fin a Cristian Odal ya le cayó el 20. Él dejó marcas permanentes en su cuerpo, que todo el tiempo le van a estar recordando a Belinda. Ahora el primer paso que debe de hacer es eliminar cada uno de ellos. Pero hay uno en particular, que ni con toda su fortuna podría cubrir en su totalidad. Se trata del tatuaje que tiene en el pecho, que son los ojos de Belinda. La fotografía donde Cristian Odal ya tapó el nombre de Beli al lado de su oreja, se hizo tendencia en redes sociales. Muchas personas aseguran que este es, literalmente, el principio del fin. La siguiente canción, la compóse con la tatuaje del niño. De igual manera se sospecha que el tatuaje que tiene Cristian Odal, en la mano con la letra B, la figura de un arco y el número 4, ya también han sido borrados. Pero el mayor reto que tienen los artistas del tatuaje, es tratar de modificar el enorme tatuaje en el pecho del intérprete. Y es que la tarea es bastante difícil. Muy poco se puede hacer, para que Cristian Odal se olvide por completo, de que ahí, literalmente, están los ojos de su expareja. Por eso bien dicen, antes de hacerte un tatuaje, piénsalo bien. Está bien que te quieras tatuar algo significativo con tu pareja, pero tal cual, no te escribas su nombre, y mucho menos te pongas su cara. Por el momento, Cristian Odal ha optado por utilizar camisas y playeras de cuello alto, para evitar que se note un poco de ese tatuaje. Pero en privado, seguramente el cantante se sigue dando de topes en la cabeza, pues cada vez que él se está bañando y se sale, pues ve la cara de Belinda. A menos que Cristian Odal quiera eliminar por completo los espejos de su vida. Y aún así, lo único que tiene que hacer es voltear abajo. Y ahí está Belinda. Fue precisamente en estos conciertos, que al parecer medios de comunicación escucharon que el propio cantante afirmó, que sería capaz de pagar dos anillos de compromiso, con tal de que su tórax volviera a estar en su estado original. El dinero va y viene, todo lo contrario a los tatuajes. Estos sí son para siempre. Por esta razón, Cristian afirma que está dispuesto a desembolsar más de 6 millones de dólares, con tal de que su cuerpo volviera a hacer un lienzo en blanco. Y sí, muchas personas van a decir, se puede quitar el tatuaje con láser, pero esto costaría una millonada. Tendrían que ser varias sesiones. Y aún así, no quedaría del todo limpio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.